Uy, fue una semana duro, pero muy linda semana. Creo que el partido de hoy fue bastante largo. Estoy cansada, pero estoy feliz. Creo que fue una semana bien positiva y ya, feliz. Sofía Seguin de Estados Unidos, pero habla perfecto el español, el castellano, su padre es guayaquileño. Cristian, bueno, cuéntanos tu historia. ¿Cuándo saliste de Ecuador? ¿Cómo fue tu vida ya en el tenis en Estados Unidos? Bueno, yo nací acá y estuve acá hasta los, cerca de los 18 años cuando me fui para Alemania. Estuve dos años allá visitando a mi padre y de ahí me regresé para Miami. Ya llevo 28 años allá. Siempre me gustó el tenis. Fui al tenis club, entrené de chiquito, pero mis sueños eran tener, cuando tengan mis hijas o mis hijos, enseñarles el tenis. Y así empezó la odisea con lo del tenis. ¿Qué recuerdas te viviendo desde chiquita, Sofía? Con tu padre, llevándote a jugar como entrenador, que se yo, como mentor, como guía. ¿Qué recuerdas te vienen? Él me puso en clases de tenis con 5 años, pero no me gustó al principio. ¿En dónde? En Miami. Y de ahí otra vez lo intentó a los 7 y de ahí fue, o sea, empecé a entrenar todos los días. Me empezó a gustar bastante, tuve talento y me empezó a ir bien y ahí fue. O sea, empezó todo en Miami. ¿Cómo es esa relación padre-hija, en algunos momentos coach-hija, manager, todo? ¿Cómo es esa relación en las derrotas, en los triunfos? Bueno, yo diría que nos llevamos, el 90% nos llevamos bien. Hay un 10% que de vez en cuando discutimos, pero es normal. Tenemos muy buena relación. Adentro de la cancha tratamos de que sea solo tenis. Y lo que yo le digo a ella no es personal, es solamente para mejorar. Afuera del tenis ya realmente no hablamos de tenis. Tratamos de hacer otras cosas y mantenerlo separado. Y desde tu óptica, Sofía, ¿cómo es esa relación? Es mi mejor amigo. Lo quiero. No, nos llevamos súper bien y él siempre viaja conmigo, me conoce bastante, confío mucho en él y creo que por eso me está yendo bien ahora, me está yendo mejor, un año bueno. Así que estoy, estamos contentos. Cuéntanos, estás en universidad, ¿cómo es tus años? ¿Ya terminaste? ¿Vas a intentar al profesional? ¿Cómo todos esos detalles? Queda un año y medio, pero sí, estoy estudiando online en la computadora. Y a mí me gusta, o sea, hacer las dos cosas. Y sí, me queda que cuatro o cinco semestres y ya tengo todo. ¿Y aspiras ya a dedicarte de yeto al profesionalismo totalmente? ¿Cómo? ¿Aspiras dedicarte totalmente al profesionalismo ya? Sí, sí. Bueno, llevo años ya, o sea, así con el tenis a full, pero me gusta estudiar también y hacer diferentes cosas, pero mi enfoque está en el tenis. ¿Has mirado otros patrones de padres, hijos que hay, ha habido y hay todavía en el tenis, Cristian? ¿De qué has tomado o guía? He aprendido mucho de mucha gente. Toma tiempo, paciencia y no te podría decir exactamente de quién, pero ha sido mucha gente que he visto y que hemos hablado. Y siempre en los torneos, siempre hablas con diferente gente y coaches y te dan ideas. Y mi mamá también, es muy importante. Mis amigos también, a veces me dicen cosas. Y la familiar, sé que está aquí. Y a veces son de todo el mundo, o sea, mi esposa me dice, me da ideas. Entonces, agarro de todo lo que he aprendido y de la gente alrededor y lo pongo en cancha. ¿Alguna vez hubo o hay ahora algún encercamiento de la Federación 4DS como para que Sofía pueda jugar? ¿O eso es imposible? ¿O hubo alguna vez? Sí, siempre hablamos, pero no fue nada concreto. No hubo las oportunidades realmente para podernos sentar y hablar del tema. Pero siempre tuve una buena relación con la gente de la Federación. También soy amigo de Nicolás Lapente, que fuimos a la escuela juntos. Entonces, siempre he estado con lo del tenis y saben quién soy y todo. Sí, nos tratan súper bien. Nos tratan bien y hasta ahí lo puedo dejar, no sé qué. Sofía, si acaso hay la oportunidad, ¿pudieras representar a Ecuador? ¿O tú crees que eso ya está totalmente, digamos, que a un lado? Totalmente, pero no sé, depende de varias cosas. Hay que hablar y ver. Pero también jugar para Estados Unidos da buenas oportunidades. Pero hay que hablarlo nomás y ver. ¿Cuáles son tus expectativas, aspiraciones a corto plazo este año y a largo plazo? Seguir positiva, seguir mejorando en cada torneo. No tengo nada así concreto que te puedo decir. Pero así como esta semana, seguir con buenas sensaciones, luchar a full y ver qué tal. No es el primer título inglés profesional de ella, Cristian, pero ¿qué se siente que ganan en Guayaquil, en tu ciudad, su primer título? Ya era hora, yo creo. Ya era hora. Perdí una final aquí. Perdí una final aquí, estaba lesionada. Pero no, me alegra, me alegra que haya ganado aquí. Hemos tenido una muy buena semana. Y es gracias al restaurante Central 593. Así que, muy buena semana y seguimos mejorando cada día y ahí vamos.